Sí, 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 las expectativas son muy grandes y más porque es lo que se ve, al final va de titular no porque por capricho del entrenador, va de titular porque le vemos capaz de marcar diferencias, es un jugador diferencial, es listo, elige bien y lo más importante en el fútbol, que la toma de decisión casi siempre es la correcta, eso es lo más importante en un jugador de fútbol. Y la toma de decisión de la Minyamal es casi siempre correcta y buena y muchas veces es la mejor con 16 años, por lo tanto hoy no sé si ha dado dos o tres asistencias, pues bueno, para mí es extraordinario. Hola, ¿qué tal cracks? Gracias por estar ahí, esto es Mundo Maldini, vuestro canal, estabais escuchando a Xavi Hernández hablar evidentemente de este hombre de la Minyamal que ayer se salió en el Villarreal Barça, en ese 3-4, tenéis un vídeo que por cierto lo está petando tras el partido y quiero hacer este informe Wisecout como os prometí del Villarreal Barça. Vamos a meter el bisturí en el partido, lo de la Minyamal, lo de Frenkie de Jong, muchos detalles que os van a sorprender, lo de Lewandowski, bueno, un montón de cosas también que creo que hay que analizar de este Villarreal 3, Barça 4, venga, vamos allá. Bueno, vamos allá amigos de Mundo Maldini, tenemos que ver lo de la Minyamal, aquí tenemos a la Minyamal, hizo un partido espectacular, un partido espectacular, sensacional, luego seguiremos escuchando a Xavi Hernández hablar sobre él, pero quiero empezar ya a meter un poco el bisturí en lo que es el partido de la Minyamal aquí con el informe Wisecout, porque es verdad, no fue infalible en el pase evidentemente, fue infalible en el pase hacia atrás, eso sí, pero 71% de pases hacia adelante correctos, 35 de 41 pases intentados, 85% correctos, que es magnífico, sobre todo teniendo en cuenta la zona en la que juega y cómo arriesga, y cómo arriesga, y luego, es verdad que duelos ganó solo el 41%, pero claro, es que los que gana son muy importantes, ayer mandó dos tiros al palo, uno fue un gol, otro estuvo a punto de ser un gol y dio un pase de gol, o sea, fue, decía Xavi, tres asistencias, no, dio una realmente, pero la otra no se le considera asistencia, porque es un disparo al palo que rechaza y aprovecha a Lewandowski, no es asistencia como tal, pero realmente el gol se lo regala a Lewandowski en ese sentido, y luego vamos a ver el tema de las acciones en el campo, porque claro, él es un extremo, siendo un extremo a pierna cambiada, juega de maravilla, yo sé que va a ser inevitable las comparaciones con Dembélé, Dembélé es más completo que la Minyamal, la Minyamal tiene 16 años, también es verdad que tiene mucho por mejorar, pero es evidente que con la pierna derecha no es lo mismo que Dembélé, es decir, Dembélé es un jugador, lo digo porque muchos dicen, no, es que ya no pasa nada porque se ha ido Dembélé, bueno, vamos a tomar esto con cierta calma, porque Dembélé es un jugador que te sale por los dos perfiles muy bien, y la Minyamal, el perfil hacia la izquierda lo hace muy bien, por la derecha le cuesta un poco más, es evidente, pero aún así tiene una serie de recursos espectaculares con la edad que tiene, es un jugador, yo lo decía ayer, es una bestia, o sea, lo que ha aparecido en el fútbol español tiene que aprovecharlo el Barça, y la selección española sin duda, yendo hacia adentro en la primera parte pierde más acciones, y en la segunda parte yendo hacia adentro gana prácticamente todo, va creciendo según el partido, según el partido, y fue, bueno, fue sensacional su partido, es sensacional, vamos a seguir escuchando a la Minyamal, a Xavi Hernández hablando de la Minyamal, porque es que merece la pena y sigue insistiendo en él. Yo creo que no tendrá problemas en gestionar él, de la manera que es él y la personalidad que tiene, no le veo con problemas de gestión, todo lo contrario, él está encantado, feliz, es un chico extraordinario, muy humilde, trabaja, le gusta el fútbol, no veo problema, no veo problema, por lo tanto, tiene competencias, tiene muchas competencias el Barça, pero lo veo muy preparado para jugar en el equipo. Me sorprende la edad, sí, claro, como a todos, no soy excepción, al final dices 16 años recién cumplidos, pues sí, eso es lo que más sorprende, y que la toma de decisión siempre sea o casi siempre sea la mejor o la correcta, eso es lo diferencial en el fútbol. Bueno, pues yo creo que lo de la Minyamal ya lo hemos analizado, ya lo hemos comentado, el partido que hizo fue espectacular, y quiero hablar de más cosas del partido de ayer, porque, a ver, a mí me entusiasmó Frenkie de Jong, el hombre del partido es la Minyamal, por cierto, Pedraza estuvo muy bien con el Villarreal, también lo quiero comentar, pero Frenkie de Jong se echó el equipo a la espalda y fue un todocampista por excelencia, y yo creo que esa es la clave de lo que tiene que hacer el Barça con Frenkie de Jong, y también me parece muy interesante ver el campo de acción y todo lo que hizo ayer en el partido Frenkie de Jong. 125 acciones, 100 correctas, 80%, esto es una barbaridad, sinceramente es una barbaridad, 95% de los pases correctos, cuando a veces, y lo vais a ver, hace muchas acciones cerca del área rival, hacia adelante 94% correctos, hacia atrás 92% correctos, laterales 92% correctos, en el último tercio, 12 de 12, este dato, que quiero reflejarlo aquí, quiero que lo veáis aquí, fijaos en este dato, porque es una locura, pases en el último tercio de Frenkie de Jong, 12 de 12, 100% de acierto en el pase en el último tercio, es decir, donde más dificultad hay en meter buenos pases, que es más cerca del área rival, no falló ni uno, no falló ni un solo pase, me parece que este es el dato que define el partido descomunal que hizo ayer Frenkie de Jong, y luego, lo que es el mapa, llamémosle mapa de calor, que aquí en Wayscout nos lo ponen con puntos, que yo creo que incluso es mejor, porque ves realmente dónde apareció, la cantidad de acciones que hizo, fijaos que es que prácticamente gana todas las acciones, gana todas, en la segunda parte pierde alguna más, pero está omnipresente en los pases, absolutamente omnipresente, un partido verdaderamente descomunal de Frenkie de Jong, espectacular lo de Frenkie de Jong. El Barça me gustó, bueno, defendió, digamos que atacó mucho mejor de lo que defendió, porque defendió bastante mal, y hubo fases del partido en las que hubo mucho ida y vuelta de los dos. Vamos a ver una cosa que sí me gusta ver también con vosotros, del partido, aquí esto yo lo improviso todo, aunque no os lo creáis, vamos a ver la posición media de los jugadores con el campito, aquí lo tenemos, fijaos el Villarreal, el Villarreal al final lo que hace es que tuvo bastantes jugadores en el campo rival, el Barça más, evidentemente, el Barça mucho más jugadores en campo rival, fijaos la Miña mal yendo por dentro, la posición de Gundogan más arriba como tiene que ser, con solo dos jugadores más, Ter Stegen evidentemente en su propio campo como posición media, y luego, a ver, Xavi Hernández al final hace una serie de cambios, lo vamos a ver aquí, esto es lo del Villarreal por cierto, aquí tenemos, no, ya son los tramos del Barça, vamos a ver ya los tramos del Barça directamente, aquí están, así empieza el Barça, con un 4-2-3-1 clarísimo, yo creo que acierta metiendo a Gundogan más arriba, la Miña mal por la derecha, y luego ya lógicamente va empezando a cambiar, y ya acaba entrando Ansu Fati, Fermín por aquí por dentro, Ferran en la derecha, fijaos que cambia a los tres por detrás de Lewandowski, a Lewandowski no le quita en ningún momento, de Jong por supuesto en ningún momento se marcha del medio campo, porque de verdad que yo lo he dicho muchas veces, la de ponerle de central me parece una cosa bastante infrautilizarle, digamos, y quiero que veamos también el Villarreal, porque si no, es que solo ha jugado el Barça, no, no, también vamos a ver el Villarreal por supuesto, que hizo defensivamente un partido tan flojo como el del Barça, me gustó mucho Gerard Moreno, no entendí los cambios, el 4-2-3-1 con Terraz más arriba, con Baena que hizo un buen partido también por la izquierda, con Dani Parejo también estuvo bien, Baena ya digo que hizo un gran partido, y luego ya acaba entrando, esto es el momento de los cambios, acaba metiendo a Ilias por la derecha, Baena le adelanta y mete a Dani Suárez, a Comesaña y a Parejo, y a Parejo le mantienen esta posición un poquito más atrás, yo no entendí esos cambios, yo creo que a partir de aquí el Barça es bastante superior, a partir de ese momento, y lo que era un partido más de ida y vuelta, se convierte en un partido más para el Barça, quiero seguir escuchando a Xavi, y vamos a meterlos en las dinámicas del partido, porque también merece mucho la pena. Sí, pero ya hace meses de Frenkie, Frenkie no es de ahora, ya la temporada pasada estuvo extraordinario, estuvo extraordinario, ha hecho partidos de ser uno de los mejores centrocampistas del mundo, estoy encantado con Frenkie, tiene personalidad, no pierde balón, elige bien, divide, rompe líneas, yo creo que está jugando en la posición donde él es feliz, por lo tanto estoy encantado, es una maravilla verle jugar, ahora mismo está creo que al mejor nivel desde que está en Can Barça. Bueno, muy de acuerdo con Xavi Hernández, y está encantada la posición en la que le pone, pero es verdad que el otro día le puso de central, y ahí se le infrautiliza, yo insisto en eso, pero bueno, es la posición en la que él jugaba en el Ayas, en un doble pivote, en esa posición él es fantástico, en esa posición de doble pivote, yo creo que ahí ahora mismo en el campeonato de liga hay muy pocos como él, porque tiene capacidad, lo que decía Xavi, tiene capacidad de organizar, de romper líneas, de conducir la pelota cuando hay que hacerlo, de marcar el ritmo del partido, fue un recital, fue un recital, yo comentaba ayer en COPE, recuerdo el recital que le dio ante el Real Madrid en pretemporada, ayer fue similar ya en un partido de competición, quiero que veamos las dinámicas del partido, porque aquí hemos empezado ya, vamos a ver ya la posición del balón, aquí está, ya la estáis viendo aquí, ahora la estáis viendo bien, ya aquí la posición del balón, fijaos que, bueno, el Barça, que es la línea roja, el Villarreal es la línea azul, el Barça acaba, poco a poco acaba imponiéndose, los primeros, hasta el minuto 30 hay mucha igualdad, porque el partido es muy de ida y vuelta, pero luego a partir de aquí ya se impone el Barça en cuanto a posesión, en cuanto a dominio, claramente, claramente, y luego en cuanto a precisión de los pases, el Barça estuvo todo el partido por delante del Villarreal, todo el partido por delante del Villarreal, quiero, en este partido, sí, no lo hacemos siempre, pero en este partido, sí quiero ver el PPD, a la intensidad del pressing, porque es una cosa en la que insiste mucho Xavi Hernández, ya sabéis que esto es, los pases que permites en acción defensiva, si tú presionas bien arriba, la acción defensiva del rival, cuando saca la pelota, o la revienta, o la regala, o la pierde, con lo cual, cuanto menos pases permitas del rival, en acción defensiva, es que lo has hecho mejor, aquí, la clave es que se baja el valor, bueno, pues vamos a ver cómo el Barça, le cuesta bastante al Barça, al principio empieza bastante mal, presionando mal, y ya poco a poco, a partir del minuto 30 aproximadamente, el Barça ya arma una buena presión alta, y ahí ya sí que permite muchos pases en función defensiva, y es todo lo contrario que le pasó al Villarreal, que empezó a bajar bastante el nivel, y aquí, lógicamente, es donde el Barça se impone con mucha claridad, en los primeros 15 minutos de la segunda parte, el Barça es cuando, para mí, marca más superioridad, aunque no puede marcar, pero marca más superioridad, curiosamente le hacen un gol, pero marca más superioridad, porque ahí es cuando el Barça empieza a presionar, a recuperar la pelota arriba, y yo creo que Xavi Hernández, la segunda parte, tiene que estar muy contento, tiene que estar muy contento, porque fijaos, el valor bajo que mantiene, permanentemente, y eso es que la presión, que él insiste mucho en eso, pues la hace muy bien, y yo creo que en eso, Xavi Hernández sí que estuvo bien, el Villarreal, bueno, pues ya digo, partido bueno en ataque, buen partido de Sorlo, por cierto, gran partido de Gerard Moreno, defensivamente, pues bastante flojo, a mí no me gustó, por ejemplo, Gaby ayer, no me gustó nada el partido de Gaby, si queréis, nos metemos un momentito en Gaby, y no quiero hacer mucho más vídeo, no quiero hacerlo mucho más largo, nos metemos un momentito en Gaby, que sin Pedri, vamos a ver hasta qué punto puede suplir a Pedri y Gaby, vamos a terminar ya con lo de Gaby, yo creo que hemos analizado bastantes cosas del partido, hemos escuchado a Xavi Hernández, ha merecido la pena, fijaos que la diferencia son 89 acciones, pero 58% logradas, pases laterales todos bien, pases hacia atrás todos bien, pases hacia adelante todos, desmarques ni uno, jugadas clave ni una, es decir, el partido de Gaby no estuvo mal, jugadas clave logradas, esto no significa que él no haya marcado un gol, que ha marcado, es que arma jugadas clave, que organiza él jugadas clave, organizadas por él, porque otra cosa es rematar y hacer el gol, y luego aquí tenemos las acciones donde se movió, más por la izquierda, fijaos que las acciones en su campo defensiva las pierde prácticamente todas, esto es un problema, las pierde prácticamente todas cuando juega en la izquierda, y luego ya en la segunda parte ya mejora bastante Gaby, su partido no fue ni mucho menos una maravilla, pero bueno, yo creo que estuvo relativamente bien, relativamente bien. Yo creo que os quería enseñar todo eso, amigos de Mundo Maldini, creo que merece la pena haber analizado todo esto de este Villarreal 3, Barça 4, un abrazo, chao, 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 chao,